Alguien que le des palmas al Señor. Vamos, Raffiro. Vamos, vamos. Cuando empezamos. Vamos, Raffiro. Vamos, Raffiro. Vamos, Raffiro. Vamos, Raffiro. Vamos, Raffiro. Vamos, Raffiro. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación. Vamos, Raffiro. En mi corazón. Ahí está el paso. Ahí está el paso. Vamos, Raffiro. 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 Amén. Vamos, Raffiro. 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 Vamos, Raffiro.